En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del equipo jurídico del MASI y PSP. Donde fue el abogado Wilfredo Chávez mencionó que hoy se está presentando un memorial al Tribunal Supremo Electoral. Antes fue, antes que cometa errores, mencionó que se tiene que abstener de reconocer a estos dirigentes arsistas. El abogado Wilfredo Chávez ha dejado claro que los dirigentes no demostraron, estos dirigentes arsistas, pues no demostraron tener la legalidad para realizar este congreso de la Ciudad del Alto. También mencionaron, pues, quieren saber bajo qué causal, bajo qué norma, bajo qué ley fueron a supervisar el congreso arsista de la Ciudad del Alto. Ha dicho claramente, todo acto que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral es nulo. Hoy se está pidiendo, pues, que el Tribunal Supremo Electoral pueda contestar. También mencionó que ese recurso de revisión que están tramitando los arsistas tiene que ser rechazado de oficio. Wilfredo Chávez mencionó que hoy se están agotando todas las vías legales. También ha dicho claramente que mañana habrá audiencia, habrá audiencia, pues, en cuatro cañadas sobre una acción de amparo presentado en contra del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. El equipo jurídico de la Dirección Nacional del MAS y PSP sobre dos situaciones que últimamente han llamado y han llamado la atención de la población y de nuestra militancia. En primer lugar, tenemos que indicar que hoy se está presentando un memoriado al Tribunal Supremo Electoral con el objeto que ese tribunal, antes de continuar avanzando en una serie de ilegalidades sin competencia, primero nos aclare y además deje sin efecto todas las decisiones que el Tribunal Supremo Electoral ha asumido. Supervisiones y otro tipo de decisiones, entre otras, esas solicitudes presentadas por tres personas que no representan al MAS y PSP, que no son de su dirección nacional, que no son los delegados políticos acreditados ante el Tribunal Electoral, ni ejerce la presidencia de nuestro instrumento. Recuérdese que el Tribunal tiene que ser, pues, consecuente con lo que ha dicho. El año pasado, en el mes de septiembre, el 7 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral, cuando esas tres personas han acudido al Tribunal Electoral pidiendo la suspensión del Congreso de la OCAE, les dijo, vayan al MAS y PSP, nosotros no hablamos con organizaciones que dicen ser sociales, hablamos con organizaciones políticas y sus delegados legalmente acreditados. Al MAS y PSP nunca han venido, esas tres personas. En segundo lugar, rompiendo esa línea, el Tribunal Electoral ha emitido una última resolución, el jueves anterior, en la que da, entre líneas, da vida o da, supuestamente, derecho a estas personas, que en ningún momento han acreditado tener representación política del MAS y PSP, que en ningún momento han acreditado cumplir requisitos para convocar a un Congreso, como el que supuestamente se realizó en la Ciudad del Alto. En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral debe aclarar al pueblo boliviano, y sobre todo, a la militancia y a la diligencia del MAS y PSP, el por qué has decidido, ha tramitado y has resuelto, sin competencia, sin competencia, las solicitudes de estas supuestas organizaciones sociales, cuando su competencia se limita al ámbito electoral, según prevé la Constitución Política del Estado, y toda la normativa electoral que el mismo Tribunal Supremo Electoral varias veces ha publicado. Le estamos pidiendo que nos digan, usando el sistema de facultades, regladas o regularas, en qué norma ellos se amparan para haber luego supervisado, para haber luego dado trámite y curso a solicitudes de organizaciones, entre comillas, sociales. Sabemos que no lo somos, son simplemente testaferros del gobierno. Pero queremos que oigan la norma expresa. No existe norma expresa. En Bolivia, cuando una autoridad hace actos fuera de la norma expresa, se considera como acto arbitrario. Y el acto arbitrario es sancionado con nulidad, según determina el artículo 122 de nuestra Constitución Política del Estado. En ese sentido, hoy estamos presentando ese memorial, para que el Tribunal Supremo Electoral, sin ambajes, sin vueltas, nos conteste directamente a las consultas que públicamente estamos haciendo. Por eso esta conferencia de prensa es temprano, para que el Tribunal Electoral, en el día, nos conteste por qué estás revisando, sugeres, después estás tramitando recursos, todo, ante personas que nunca han acreditado ser representación política del MAS y PSP. Que sea consecuente. Ya lo he dicho varias veces, que vengan al MAS y arreglen con nosotros. ¿Cómo es posible que ahora hayan cambiado el libreto? Y si leemos la última resolución, como lo advertí en la conferencia de prensa el jueves pasado, si leemos rápidamente esa resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral, ya no habla que no han cumplido, poco más, ya les quiere reconocer la facultad de organización, de una organización política. Ahí está la mano del vocal Ávila, ahí está la mano del secretario de Cámara, quien es el primero, sabemos, designado ilegalmente por el presidente, y el segundo, es quien ha sido designado por Janine Álvarez, vocal electoral, y ahora trabaja en el Tribunal Supremo Electoral, la derecha extrema en el Tribunal Supremo Electoral, en contra del MAS y PSP. Queremos que hoy nos conteste ese tribunal, y somos taxativos en pedir que con norma expresa nos diga el Tribunal Supremo Electoral en qué norma se ha apoyado para tramitar solicitudes de organizaciones no políticas u organizaciones sociales, cuando la regla establece que sólo debe serlo cuando la organización política y con sus delegados acreditados realice tal solicitud. Ese es el primer punto que queríamos reconocer a la población boliviana, entonces queremos que se considere y entre en el debate justamente aquello. También queremos indicar que estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral se expira y nos responda a los recursos que hemos planteado, dos recursos de revisión extraordinaria cuyo plazo se vence, o lo que está mencionando así ya, y queremos que nos diga el Tribunal Supremo Electoral qué respuesta ha encontrado, hasta cuándo nos va a contestar, en fin, queremos que nos diga el Tribunal Electoral de su proceder ilegal en cuanto a la sanción que se ha impuesto al MAS y PSP y a su dirección nacional, supuestamente por haber incumplido una decisión del Tribunal Electoral de no haber llevado adelante un Congreso, cuando todo el pueblo sabe que hemos llevado adelante tres intentos de Congreso, uno completado en la OCAEña, que el Tribunal Electoral de la Generalitat ilegal ha dejado sin efecto. Al MAS y PSP le sancionan por no haber supuestamente hecho el Congreso. A todas las organizaciones en la siguiente resolución les dan 120 días de plazo. ¿Qué es eso? Esa resolución, la segunda que he mencionado, es la prueba para mencionar justamente que no se mire con el mismo rasero a las organizaciones políticas. Algunas que ni siquiera han adecuado a su estatuto orgánico, les dan los 120 días. Y al MAS y PSP... Claro, nosotros somos la expresión del pueblo rebelde y genuino que está realizando efectivamente una defensa de su instrumento legítima, legal y noble ante las autoridades, pero todo tiene un límite, ¿no? Entonces, el MAS está agotando las vías legales, como ha sido el mandato de nuestros hermanos y hermanas en las reuniones en la ampliado último nacional que había el sábado anterior. Entonces, estamos cumpliendo también ese mandato, vamos a esperar las respuestas del Tribunal Supremo Electoral, esperemos que se expira en el plazo legal y no nos vengan con algún cuento como comúnmente lo hacen con nosotros, porque para las otras solicitudes de organizaciones no políticas, como ha sido ese grupo que quiere asaltar nuestra Dirección Nacional, han fallado en cuatro días el 30 de abril, pero para el MAS y PSP han tomado 22 días. La población sale, la población sale. ¿Por qué lo han hecho? Porque tenían charlado, entre comillas, que el 30 se acaban, iban al Tribunal, a la Sala Constitucional y tenían ya la autorización del 2 de mayo para el supuesto Congreso del 3. Que nos ven con otros cuentos, por favor. Pero para nosotros, no. Nosotros es siempre lo último, lo peor, y no hay una decisión. Porque ese órgano es un órgano político, entiéndase. Y estamos hablando de político, no estamos hablando con un árbitro, estamos hablando con órganos políticos. Por eso estamos pidiendo legalmente ahora ese órgano político que nos conteste y nos dé una respuesta coherente a los planteamientos y a los recursos que hemos planteado. Doctor, dos consultas, por favor. ¿Me gustaría confirmar que esta presentación que hemos conocido de la presentación también de una acción en un juzgado en Cuatro Cañadas, solamente para que se supervise este Congreso que ustedes van a convocar el 10 de julio? Bueno, y segundo, ¿ya han sido ustedes notificados por la sala constitucional según la base del tema del fallo, por favor, de medidas más temporales por el tema de este resarcimiento o esta reparación por su inhabilitación como senador? Y el segundo punto, ya he hablado de la tercera semana, ¿no entiendes? Lo que está claro. Y el primer punto, nosotros tenemos que aclarar que cuando se ha dado la supervisión ilegal, además condicionada de parte de la sala, al Tribunal Supremo Electoral, nuestra base y de contra del país querían movilizarse. La base estaba decidida a movilizarse en defensa de nuestro instrumento para evitar que nos asalguen la Constitución Nacional y luego nos conspiran como lo han hecho en el Ecuador. Entonces, lo que es lo aconsejable ha sido continuar en la lucha jurídica justamente para evitar conflictos internos dentro del país. Nosotros sabemos que se ha planteado por parte de una dirigente de nuestro instrumento político donde vive, que es en cuatro cañadas, una acción de amparo constitucional. Efectivamente, esa acción de amparo constitucional ayer se ha notificado cerca al mediodía a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, es decir, tienen que estar presentes porque ha habido 48 horas antes la notificación e igualmente se ha notificado a nosotros como terceros interesados en esta dirección nacional ayer en horas de la tarde, a las 16.30 aproximadamente. En consecuencia, la acción va a ser mañana a las 10 de la mañana en esa localidad, en Cuatro Cañadas. Estaremos convocados de manera virtual. Va a asistir la diligencia justamente representada por nuestros delegados políticos y los abogados que patrocinamos para participar como terceros interesados ante la solicitud de la compañía que ha planteado justamente esta acción y estaremos atentos al resultado que va a emergir de esa acción de amparo constitucional en Cuatro Cañadas. ¿No es lo que se repita que hicieron los mismos asistir a la justicia? ¿Cómo les va bien ustedes? La diferencia primero es que nosotros somos una organización política. No nos pueden comparar con ese grupo de asistentes que no tiene ninguna representación legal ante el propio Tribunal Supremo Electoral. En segundo lugar, nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que pide el artículo 8 y siguiente de la Ley de Organizaciones... La Ley del Perú de Reglamento de Supervisión a Organizaciones Políticas con todos los requisitos. El Tribunal Supremo Electoral, en las respuestas que nos ha dado, ha sido evasivo a ingresar al fondo. Si ustedes leen las resoluciones, siempre dicen no, no, no han cumplido los requisitos y no vamos a ingresar al fondo. La Constitución, no, simplemente, tal vez se la tiene en su conciencia, les hace ver que nunca fallan en el fondo. Yo no sé para qué existe el curso de admisión extraordinaria sin el Tribunal Electoral, nunca falla en el fondo. ¿Cuáles serán los supuestos requisitos de admisión? Los hemos cumplido todos nosotros y sabemos que en el planteamiento del Congreso del 10 de junio, con N, ¿no?, se ha cumplido con todo y en ese sentido una dirigente ha planteado el amparo. No nos comparen, por favor, con gente que realmente no tiene ningún sentido hacer eso porque no somos organización política. Nosotros acudimos a los amparos y vemos que el Tribunal Electoral no le da la gana, pues, de cumplir, si le da cumplir el amparo de Virgil Sama, donde habían dos requisitos, que supuestamente no habían los aportes y hemos demostrado que antes del Congreso habían dos depósitos de aportes de Evo Morales. El primer requisito cumplido y el segundo, la antigüedad, que antes que el suelo del tribunal la demostramos presentando documentos. Por eso han observado el Congreso de la OCAE. Por eso han sido. Y ahora en esta última solicitud no nos han informado a detalle y en realidad hemos cumplido con todo y el secretario de Cámara, conluido con esta sala plena, nos da una respuesta negativa de supervisión a nuestro Congreso, supuestamente porque no se ha consensuado. ¿Con quiénes vamos a consensuar? Con Uncio Quispe, que es militante de la UCS. Les dije, que vaya a hacer Congreso con Johnny Fernández. No tiene que haber nada en el MAS y PSP. Y vamos a hacer con la señora Cuno, que vaya con los de Tragepa. O vamos a hacer con el señor Alavi, electo en un ampliado, cuando su estatuto dice un Congreso y hay un dirigente elegido en Congreso, que es el hermano Enrique Mamani, por favor. Eso, eso es lo que querían que acreditemos con organizaciones sociales y el consenso. Hemos consensuado con los legítimos hermanos elegidos en Congreso, de acuerdo a sus estatutos y esa supervisión. No nos puede obligar el órgano electoral a consensuar con quien no son, primero, militantes y, segundo, no representan organizaciones sociales legítimas. Entonces, en ese sentido, está por demás claro que nosotros vamos a cumplir las reglas de juego y estamos haciendo una defensa clara de nuestro instrumento político. En este caso, como terceros interesados, vamos a estar en la acción de amparo de mañana. ¿Nos tomás? Bien, gracias. Gracias.